¿Estás cansado de hablar con el niño? Lo que tienes que estar sereno va a haber pasidad. Manolo, ¿cuántos vas a cumplir? Se os va a poner a los cojones. ¿54? No te pases, macho, no te pases. Manolo, que 5, otra vez, si llevo 10 años igual. ¿Qué estabas? ¿Dándole alguna lección al niño? ¿Estabas? Vamos a jugar, venga. ¿Hace el oso? A ver, tiro, eh. Tiro. Mío. Tiro, vale. ¿Tanto vas a acabar? Tiro. Hemos entrado dentro porque está lloviendo. Está lloviendo. El ser humano es su hábitat. Que me queda ahí.